Saludos, bendiciones, bienvenidos a todos ustedes una vez más. Esto es Situation Room. Donde los números se importan. Eri y José la Antigua, Jansen Pujol con ustedes una vez más. Agradecidos de su tiempo, de sus comentarios, opiniones. Continúen suscribiéndose, activando las notificaciones y el recordatorio. Miren, yo estoy ahora mismo en San Juan de la Maguana. Yo soy de Asua, yo soy de Baní, yo soy de Caracas, yo soy de Puerto la Cruz. Yo estoy en Colombia, yo estoy en Perú, yo estoy en Chile, yo estoy en Europa, en cualquier lugar de Estados Unidos. Dele el reporte y dígame dónde se encuentra y con gusto, pues, leeremos su opinión y comentario. Y agradecidos de servirles, continúen suscribiéndose, activando las notificaciones, que eso es importante para nosotros. Al igual que el apoyo y respaldo de todos nuestros patrocinadores que están ahí, día tras día, al pie del cañón con nosotros. Credit Max Experts, expertos en resolver tu crédito para todos los Estados Unidos. Se enaza con el plan Larimar, se vive también en los Estados Unidos. La Junta Central Electoral que te invita a empadronarte para cumplir con la patria en 2024 en las elecciones. El hijo se empadronó, yo también, ¿y tú? ¿Qué estás esperando para cumplir con la patria? Van Reservas, el Banco de Todos los Dominicanos. Juancito Sport, la banca de mayor prestigio en todo el país. Van y Shipping, nuestra gente de Van y Shipping, con el envío puerta a puerta en cualquier lugar de la República Dominicana. Gracias, pues, a nuestros patrocinadores, nuestra gente de Edwin Shooters del Caribe. Perdón, Edwin Shooters del Caribe. Usted que tiene su vivienda, usted que construyó su apartamento, usted que lo tiene para el Airbnb, usted que tiene su edificio o pieza de hotel, ahí está la protección de su vivienda en Edwin Shooters del Caribe. Tecnología moderna, de punto, usted puede estar donde quiera, usted puede estar en Qatar viendo el Mundial. Y usted chequea todo ahí, y lo controla todo ahí con nuestra gente maravillosa de Edwin Shooters del Caribe. Entremos en materia, Edwin Shooters, y caramba, yo me pregunto, ¿qué lío tiene Boston ahora mismo? Los medias rojas del Boston. Bueno, y lo digo claro, porque miren, los tiempos cambiaron, hay muchas cosas que la quitaron. Entonces, hay ahí una, en inglés es fanbase, un núcleo fanático, que es exigente, y que está viendo cómo todo el mundo se mueve y gasta, menos Boston. Y ha visto cómo Boston cambió a Mookie Betts, dejó a fulano, le dio un contrato a aquel, un contrato malo al otro. No pudieron conseguir a José Abreu, porque ellos estaban interesados, pero ese número estaba muy por debajo. Entonces, han visto cómo en la división este, Toronto está mejor, los Yankees no ganan, y se mueven, pero controlan, tampa, hace magia con lo poco que tiene. Los Orioles sorprendieron. Los Orioles vienen... Hay que contar con ellos. Los Orioles vienen subiendo, y entonces aquí ni Budi vai, y entonces Nisander Bogart está contratado, que se fue a la agencia libre, y con Devers no han podido ponerse de acuerdo todavía. Y tienen que hacerlo, porque si dejan que él llegue a la agencia libre, posiblemente les pasa lo mismo. O claro que sí. Tienen que amarrarlo ahora, comprarle ese año, y darle una extensión ahora que pueden, porque si lo dejan posiblemente como se proyecta el mercado el año que viene, él va a conseguir más. Bueno, Boston tiene tremendo dilema y tremenda situación en todo el sentido de la palabra. Chris Sell no ha vuelto a pichar una. Bueno, no hay optimismo por ningún lado. Jim Boston vive lesionado. No hay un equipo que tú digas, wow, van a competir. Se esperaba que como se desmanteló el equipo después de ganar, era para que en uno, dos, tres años, bueno, ganamos, desmantelamos, volvemos hacia arriba, pero eso no es lo que se ve. No. Yo, por ejemplo, yo veo a Sander Bogart con un pie y medio fuera de Boston al día de hoy, aunque lo firmen ahorita, porque la cosa cambió. Aunque no sorprendan, pero yo ahora mismo lo veo afuera. Los dos pies, ahora mismo. Y más después de ese contrato que le dieron a Turner, lo dijimos. San Diego quería a Turner, no lo consiguieron. Cuidado. Cuidado con San Diego. Cuidado con San Diego. Y cuidado con los Dodgers. Y cuidado con los Dodgers. Y nadie sabe porque entonces si Correa se va de Minnesota, Minnesota necesita un campo corte, hay unos movimientos ahí. O por los cachorros también. Los cachorros también que han sonado mucho. Cuidado. O sea, yo voy ahora mismo a Sander Bogart con un pie fuera de Boston. Boston no debió dejar que él se salga. No que no te salga, pero ven que es lo que tú quieres. Claro, vamos a hablar. Pero ellos contrataron un story que es un seguro de vida. Claro, que ahí hay una indirecta. Exacto. Pero si algo hubo claro era que Filadelfia quería a Sander Bogart. Que yo no sé hasta qué punto. Entonces Bucky dijo, déjame yo coger a Turner, esto que lo otro. Después me pueden venir con un cuento que yo tuve un tampering. Soy yo aquí calculando cosas. Porque de que Filadelfia lo quería a Sander Bogart. Y de que Filadelfia de una forma u otra se lo dejó saber. Se lo dejó saber. Así como los cachorros que están interesados en él y se lo han dicho. ¿A quién? A Sander Bogart. Ah, bueno. Se lo han dicho. Oye, a la gente libre ya se lo pueden decir. No, no, claro. Yo digo, los mandaditos. No, no, claro, claro. Porque no nos engañemos. No se lleven de cuentos. Es un negocio. Y tú el que puede romper las reglas. Lo que pasa es que no es lo mismo que lo diga a Dromboski a que Dromboski llame y le diga, Eri José, hásele por el lado a Sander Bogart ahí. Mira, Sander, tú sabes que tú eres hijo de Dromboski. Sí. Tú en Filadelfia caes bien. No es Dromboski que lo está diciendo. Pero es un mandado. Un mandado. ¿Qué tú dices? En todo negocio todo el mundo rompe las reglas. Oiga, no hay forma de que en una guerra de tantos millones como en Grandes Ligas no se hagan los locos. Lo que pasa es que ellos saben cómo hacerlo. Entonces, Jansen Pujol, cuando tú te le paras al lado a Deverell, como cosa tuya, tú le dices, Mira, mijo, tú el año que viene, tú vas a tener mucho equipo atrás de ti. Y los Yankees van a necesitar una tercera base porque Donaldson va a ser agente libre. Claro. Los MES siempre tienen dinero. Sí. Están en Nueva York. Los Doyle también. Los Doyle se tienen 24. San Francisco está dispuesto a gastar. Sí, que son equipos que están por del palo. No cojas menos de lo que tú vales. Exacto. Que tú te puedes echar 50 millones más en el buche. No lo está diciendo un gerente de equipo, pero es un mandado. Pero es un mandado. Y eso se puede. Es así. Y es guerra y amor. Todo se vale. Y es negocio. Yo escuché por ahí que está el equipo. Mira, pero Cashman habla muy bien de ti, pero no es Cashman que lo está diciendo. Claro. Pero Aaron Boone dice que tú eres el lado más complicado. Gary Cole dice que tú no lo dabas el pie. Que tú el label. Que te necesitas de tu lado. Es que tú no caerías mal. No es el record que lo están diciendo. Y los jugadores hablan también. Y nada se lo impide. Claro, y nada se lo impide. Nada se lo impide. Qué mejor mensaje que ese. No, nada se lo impide. O sea, que hay muchos compañeros ahí que te ponen el mandado. Sí, claro. Y así por el estilo con cada equipo. Entonces, Boston tiene ese problema ahora mismo. Y yo quiero leer la opinión de los seguidores de Boston. Usted, o del que sigue el juego. Porque el que sigue el juego puede opinar de eso. Eso es porque es un golpe duro para Boston. Porque si Boston no asegura a Devers ahora, Boston va para la agencia libre. Devers va para la agencia libre. Que yo entiendo que ellos no debieron llegar a este punto. No, y ojo, mi fuente, que tiene un poco de agua, me dice que ellos han avanzado. Ellos han avanzado. Ellos han avanzado. Pero Devers quiere más. Pero todavía están como unos cuarenta y pico millones y un añito más de diferencia. Devers quiere sus 300. Yo no sé si después de lo de Trea Turner y compañía, y el hecho de que Sander Bogart esté lejos de Boston, el equipo de Devers diga, no, pero espérate, porque ahora yo soy el más gym de aquí. Claro. Ahora lo que tú vas a hacer en fulano, yo valgo más. Exacto. Porque es su presión y es su negocio. Ah, anote ahí. Otra cosa que quitaron. Los peloteros están en Bucasa en su cuarto más que nunca. Hubo una etapa de asegurarse contra incendios, que nunca es mala. Pero miren cómo se aseguró Julio Rodríguez contra incendios. Pero si tú puedes asegurarte con mucho de lo verde. Julio Rodríguez se aseguró con 200 y pico seguro, con el chance de llegar ¿cuánto? A cuatro y pico. A cuatro y pico. Y ya empezó a activarlo porque la gente no le da importancia, pero quedará en los equipos, sumar votos, eso más para adelante suma. No, ¿para qué no ganó? Entonces yo creo, yo creo, yo por lo que estoy viendo, y como veo la gente de Devers que no están digan coger menos de lo que vale. Es un mensaje también. Y no me de a mí que esto te va a asegurar a tu familia, porque yo no estoy desesperado porque Devers ha ganado dinero. Quizá debió ganar más un arbitraje. Y en el arbitraje ahora hay que buscarle unos cuartos a él. Exacto. Entonces. ¿Él va a compensar? Exactamente. ¿Él va a compensar? ¿Él va a buscarle su dinero? Entonces yo creo que eso es decir que coge estos 100 adelantados. No, eso lo quitaron. No están en eso y unos cuantos peloteros. Y te lo dejan saber. Entonces, si Bogart se va a otro equipo, Devers sube. Opine, comente. Si usted cree que no, si usted cree que sí. Yo creo que sí. Pero también, al día de hoy, ¿verdad? Que Devers quiere esos 300 millones. Me imagino yo ahora que yo con más razón lo quiere. Los 300 millones. Que yo no veo a los dos quedándose en el equipo. Yo soy sincero. Yo veo a Bogart yéndose y ellos asegurando a Devers. Y asegurando a Devers. Yo lo veo así bien. Porque también el golpe con la fanaticada no es nada fácil. Claro. Es complicado. Pero eso es subiéndole el precio a Devers. Porque Devers no tenga eso, coge menos 300. Dejarlo ir los dos. Yo no voy a hacer una opción. Deberé 10 años y 300 para arriba. Exacto. Para mí, para un servidor. Lo que tú quieras ir para allá. Y entonces yo no estaba en tan lejos últimamente. Pero yo no sé. Porque también le dijeron, deja que pase en par de firma. Para ver cómo tú estás. Sí, pero ese palo de torne no le conviene. Ese deja que pase en par de firma. A vos no le conviene. Yo digo la gente de Devers. Ah, no, porque sube el valor. Vaya dilema. ¿Qué número tenemos ahí? Vamos a ver los números de ambos jugadores. Ok, perfecto. Para que la gente entienda. De entrada. Y la proyección que tenía Spocktrek. Exacto. Para ellos. Por ejemplo, sabemos que hay un factor de edad muy importante. En esta temporada Devers va a jugar con 26 años de edad. Si llega a la agencia libre va a ser con 27. 27, un muchacho. En el caso de Bogart ya tiene 30 años de edad. Que eso es posiblemente lo que disminuye un poco su valor. Pero miren esos números ahí. En tema del lugar de Davis for Reference, Bogart, que a pesar de que no es un virtuoso a la defensa, es mucho mejor que Devers. Bogart en su posición es de los campos corto élite. Pero Devers, en todos los otros, fíjense cómo le lleva. En cuanto a poder, están cercanos en la base robada, que es algo que quizá no se le destaca mucho a él. Ellos tienen el mismo OPS. O sea, ellos se han mantenido bien. Ellos se han mantenido bien. Es una comparativa de ellos en los últimos cuatro años. Y vemos aquí las proyecciones que le tiene SpotTrack. SpotTrack dijo, como lo mencionamos en el capítulo anterior, que Sander Bogart va a conseguir, o sea, proyecta conseguir entre 178, 200. Vamos a decir así, por seis años. Con un valor anual de 29.5. En el caso de Devers, fíjense cómo ellos lo estaban disparando a 255 por ocho años. Posiblemente lo que usted mencionó, la diferencia de eso de los 50 por uno o dos años, lleva más 300 por 10, por ahí que va el asunto. Con un valor anual de 31.8, posiblemente el valor anual va a bajar un poco. 30, 30 puntos y algo, pero lleva ese total de años. Eso es lo que hay. Entonces, yo vuelvo y les repito, en ese dilema, yo entiendo que la solución actual es que hace con Devers. Bueno. Porque si se ponen a amagar muchos bogarts, que me imagino que dirán, bueno, ustedes han durado demasiado, han amagado demasiado. Yo soy caballo aquí, yo lo veo como una falta de respeto. Esto es negocio, por supuesto, pero ellos tienen su ego. Y ya Devers dijo que él no tiene miedo, ir a la agencia libre. Que no lo tiene, que no lo tiene el temor. Entonces, si ellos estaban como en 2.60 por ahí, 2.70, con 9 años, y no querían darle el décimo ni llegar a los 300, pues Devers ahora va a decir, espérate. Que Boston tiene un expediente que no le gusta soltar, su gran contrato. Y repito lo que estoy diciéndole, anote ahí, anote ahí, los Yankees el año que viene, San Francisco, los Métos. Muchísimas. Porque van a querer buscar un tercer avance como él. Los Dodgers. Ok. Y él la saca el gol que el play. Sí. En cualquier play. En ese Yankees el estadio, usted sabe, ¿verdad? Además, usted lo mencionó ahorita, Jerry Cole, ven para acá, mi primo. Porque esos palos nomás los dos a mí, la salva a otros. Y así por el estilo. Le conviene a él ese Rayfield. Eso va llegando. Así que, opine este dilema que tiene Boston, porque la verdad es que la tiene bien complicada. Ese equipo, Sander va afuera, quizás Devers pida más, un año de agencia libre. Y si no negociaron ahora, él va a pasar a entrenamiento, a jugar a su pelotón tranquilo en la temporada. En ese caso, que diga, se quedan los dos, se va Sander, se va Devers. Después, lo firman, ¿cuánto? Díganlo ahí en los comentarios, estaremos leyendo. Estaremos leyendo. ¿Qué otro punto tenemos? Una noticia, no, muy placentera. Ahí vi que el cierto Yankees le cayeron encima a ustedes. Grata entre comillas. Grata entre comillas. Cuatro años más, y después hablamos, como dicen por ahí. Para el señor Cashman. Se queda. Ese señor tiene 25 temporadas como gerente general, porque era asistente cuando ganan en el 98. El equipo de los Yankees, bajo su tutela, ha ido a seis series mundiales. Han ganado cuatro. Por ejemplo, aquellas últimas tres, 98, 99, 2000, mueron de nuevo en el 2009, perdieron en el 2001 de los sorpresivos de Arizón. Bueno, los sorpresivos con esos dos verdugas ahí pichando, volvieron después en el 2003 contra, esos sí fueron sorpresivos contra Miami. Oh, sí, claro. Eso no lo esperaba a nadie, pero aventó la pelota. Y luego de ahí, ¿usted sabe lo que ha sucedido? A Magan van a serie de campeonato, volvieron a la serie mundial en el 2009 y ganaron. Pero después de ahí, no han vuelto a la serie mundial. Siempre se quedan en el camino. No, no, no. Houston se ha convertido en la pared de ellos en las últimas seis temporadas. Desarrollando talento, moviendo las piezas, ganaron sin la trampa. A Houston hay que dársela. Los Yankees se mantienen siempre competitivos, soltando la cartera, mueven pies, atraen lanzadores. Pero vea, quizás que los Yankees no entienden el modelo actual, que ya eso no funciona. Soltar la cartera. Bueno. Porque mira, Tampa lo desarrolla y después lo cambia. Toronto se fajó a buscar su pelotero, su núcleo, desarrollarlo. Baltimore está en eso. Houston fue con lo de ellos, que es verdad que llegó Berlander al otro, pero eso... Esa finca, esa finca. Esa finca, bueno, fíjense, la rotación fue Berlander. Esa rotación, ¿cuánto vale? Franvel Valdés, un regalo. Hoy Javier. Y Javier, otro regalo. Y es una piedra que tiene. Y el otro latino que hay, Luis García, también, otro regalo. O sea, firmado por el dominicano Kumare por tres cheles. Tres regalos, por eso es, usted sabe, el trabajo en la finca. Cuando estaba con ellos. Que los Yankees han mejorado mucho en la finca. Por ejemplo, fíjense que ellos no están detrás de un campo corto a pesar de necesitarlos, porque ellos están confiando en sus dos novatos, que están ahí en las mejores. Ahora bien, el problema es que ellos son los Yankees, no tienen tiempo para esperar. No, porque el fanático de los Yankees no gana de 2009. Y sobre todo, que no gana de ese tiempo. ¿Por qué es que ellos han visto ganar todo el vivo? Le dio. Ah, los cachorros. Ganó el equipo. Boston ganó dos veces. San Francisco repitió. Ganó Kansas City. Déjame ver. ¿Quién más ha ganado? Oh, pero usted tiene ahí. Ganó Washington. Ganó Washington. Los Dodgers. Todo el mundo ha ganado. Ganó Atlanta de nuevo. Y el fanático de los Yankees seco, seco. Y no es por dinero, porque ellos le soltaron la cartera a Jerry Cole. El fanático de los Yankees seco, oliendo donde guisan. Quieren ganar. Ya empiezan a pesar. Una pregunta, fanático de los Yankees. ¿Usted lo dejaba a Cashman cuatro años? Responda con honestidad. ¿Usted le daba cuatro años más a Cashman? Ya ve que de Boston pasamos aquí.